¡Vuelve, vuelve, boys! ¡Es golazo! Para este partido los dos equipos vienen muy golpeados, ya que en el anterior encuentro el Arsenal fue goleado por el Crystal Palace y el Brighton empató en casa con el colista de la Premier League, el Norwich. Esperemos que el Arsenal y el Brighton nos regalen muchos goles de esta tarde. El Estadio Eminent estéticamente es muy bonito, pero muy bonito, considerado uno de los estadios top top de Inglaterra. Moisés Caicedo vuelve al primer equipo del Brighton después de su enfermedad. Esperemos que Portet ya le haga debutar a nuestro crack ecuatoriano y se deje de notas. Por otro lado tenemos a Jeremy Sarmiento, el crack de Cracks Brothers. Todavía tengo esa sensación en el cuerpo cuando me dio ese abrazo y me regaló la camiseta. Le deseo la mejor suerte del mundo en este partido. Esperemos que tenga minutos y si tiene minutos, que demuestre toda su calidad que tiene y pueda marcar un gol en este hermoso estadio. Esperemos que el Brighton rompa esa mala racha que tiene de 7 partidos sin conocer la victoria. Sin más, mis brothers, les doy la bienvenida a otro blog jugolero. Hoy vamos a ver un partidazo entre el Arsenal y el Brighton al vión por Premier League, mis brothers. Por aquí entrarán todos los hinchas del Brighton, mejor conocidos como los Eagles. Gracias. Entramos, entramos al Emirates Estadio. Gracias. Gracias. Ecuadorian. Mois Chiedo está empezando. Mois Chiedo. ¡Muy! 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 ¿Qué predicción para hoy? 2-0. Mois Chiedo y Nil Morpé. 1-1. 1-1. 1-1. ¡Muy! 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 ¡Adiós! ¡Muy! ¡Muy! Mi brothers, estamos en este hermoso estadio llamado Emirate. Me lo obsequio, eh. Espectacular. Qué emoción que tengo, le pudimos ver a Moises Caisedro, y ayer en que estar el viento calentando, eh. Y qué felicidad que tengo por Moisés Caicedo, que por fin va a debutar en esta Premier League. Así que nos vemos en unos minutos, que se viene este partidazo entre el Arsenal y el Brighton, mis brothers. Empiezan a salir los jugadores al campo de juego. Se fue, se fue, se fue la primera parte, mis brothers. Vamos a ver qué pasa en estos primeros 45 minutos. ¿Quién puede venir? Gol, shoot. 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 ¡Sigo! 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 ¡Gracias! 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 Ya arrancó esta segunda parte Vamos a ver si el region aguante este resultado O si puede marcar un golcito más Vamos, vamos, vamos a ver qué pasa ¡Gracias! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos! 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 El Reiton va a ganar dos a cero al Arsenal en campeonato Que golazo de Obrega Les cuenta el Arsenal Continua ganando el campeonato Uno a dos eh Que partilazo Termina, termina, termina ¡Vamos! 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 ¡Vamos!